En las profundidades de este bosque tropical, Sombra se asomó entre las ramas de los árboles de su nuevo hogar para verificar que los dos monos aulladores de la manada que aún quedaban atrapados en la jaula estuvieran bien. Todo el grupo está arriba, como se dieron cuenta, y estas dos hembras, pues como me conocen, también logramos atraerlas con comida para que volvieran, pero miren que esta otra hembra que es más adulta volvió por ellas. El último grupo de monos aulladores que estaba listo para retornar a su hábitat después de haber sido presas de cazadores ilegales para ser comercializados en zonas como el Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño, fue dejado por expertos del zoológico Santa Fe en esta jaula. Sin embargo, Sombra y otros seis monos adultos no esperaron que les abrieran las puertas. Por este lugar salieron seis de los monos aulladores en horas de la madrugada, horas antes de ser liberados por el zoológico Santa Fe. Y pues, oh sorpresa, jaula dentro del bosque que la pusimos con la malla, la rompieron ellos y por eso pues solamente se nos fueron y vieron pues hasta la zona donde se subieron. Este año han sido liberados en predios de la Hacienda Miraderos, en Armenia Mantequilla, 26 monos aulladores y desde el 2003 el zoológico Santa Fe ha rehabilitado más de 150 micos que han sido maltratados y hasta tratados como humanos. Llegan, nos llegan en muy malas condiciones, nos llegan con diarreas, enfermos, con sarna, con peladuras por las cadenas que les ponen, por las corredas, llegan con fracturas, llegan con parásitos, con mil enfermedades. Ana y Natacha no alcanzaron a huir de la jaula. Cuando la mano del veterinario se abrió para darles libertad, salieron en búsqueda de Sombra, con quien empezarían su vida silvestre. Y los nombres no, se le van ocurriendo a cualquier nombre, aquí había uno que le decían machete, delio, o sea cualquier nombre le van ocurriendo a uno, paola, cualquier nombre que se le ocurra a uno, uno le va poniendo los nombres. La satisfacción de este hombre que tiene como trabajo recorrer este bosque para monitorear las familias de monos que han sido liberados, no tiene punto de comparación. Ahora estos micos podrán aullar libres para proteger su territorio. Empezan a aullar, a aullar, a aullar, y entonces entre los dos grupos, los rivales, el que más aúlle es el que se queda con el territorio donde obviamente están las plantas que ellos se quieren comer, entonces ellos no se matan. Atrás quedaron libres los nueve monos, mientras que el grupo de periodistas y expertos del zoológico Santa Fe caminábamos de regreso más de una hora, cruzando trochas, quebradas, el río Cauca en ferry, y otras dos horas en vehículo hasta llegar a Medellín para preparar más liberaciones y nuevos retos, entre los que se encuentran reproducir el cóndor de los Andes y dejarlo en libertad en los próximos años.